Yo entiendo lo que nos pegas en el sustituto Y más que ando la pared, me pusimos a ver la realidad Desde yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo Pero que ahora es tu, la alegría que me da Desde yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo Pero que ahora es tu, la alegría que me da Desde yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo Pero que ahora es tu, la alegría que me da Desde yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo Y más que ando la pared, me pusimos a ver la realidad Desde yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo